Hola, buen día. Soy el ingeniero Leopoldo Morales, asesor técnico y ventas para Fertinsumbo. El día de hoy nos encontramos en las instalaciones de Cava Agrícola en Culiacán, Sinaloa, con nuestro amigo y productor René Rojo Torrentegui, representante de la Agrícola. René, cuéntanos tu experiencia con nuestras mezclas de izahosa e híbridos de la familia de Cal. Muchas gracias, ingeniero. Claro que sí. Nosotros, Cava Agrícola, hemos estado utilizando la mezcla izahosa ya con este creo que es el cuarto año, sobre todo la mezcla oro. Nos hemos dado cuenta que con la mezcla oro nos da un mayor rendimiento que cuando utilizamos puro amoníaco, por decir. Hemos notado también la planta más vigorosa, un mayor tallo, mazorcas de buen tamaño también y el color en etapas vegetativas, un color verde intenso, muy bonito la verdad. Creo yo que es muy buena opción para fertilización en caso de granos. Lo hemos comparado con parcelas que le aplicamos puro amoníaco y se ha visto un buen resultado, se ha visto un mejor resultado en la mezcla oro que en el amoníaco. Creo que es muy buena opción ya que contiene todos los macros y microelementos que necesita el cultivo y el amoníaco en este caso también tiene un precio muy alto. Entonces ya está muy competitivo también en precio la mezcla izahosa. Creo que es muy buena opción. Yo sinceramente sí la recomiendo. He visto buenos resultados y creo que si alguno de ustedes está interesado es importante que lo tomen en cuenta. En cuanto a los híbridos de la familia de Cal, pues hemos usado los tres híbridos que tienen, el 40-55 y el 20-48. En el caso del 20-48 lo hemos usado en partes donde el agua es más difícil de llegar y nos ha dado buen rendimiento. Y claro que usando la mezcla oro también. Y en el caso del 40-50 y 55, pues sí se defienden solos. Ya sea incluso hasta con puro amoníaco han dado buen resultado. Pero definitivamente no hay como ponerle la mezcla oro a inicio del planteo y cerrar con amoníaco. Así es como lo hemos aplicado y ha dado un muy buen resultado. Por último, quiero agradecer a la empresa Fertinsumos y al ingeniero aquí presente por su atención y su buen servicio y darnos buenos precios competitivos. Muchas gracias. Muchas gracias René por tu tiempo y a seguir cosechando éxito. Y recuerden amigos, que en Fertinsumos maximizamos su rendimiento.